El año viejo que se iba Yo estaba triste porque tú ya no venías a bailar junto a mí Pero en el paisaje de la noche te sentí que murmurabas a mi oído así No sé si fue el viento o mi pensamiento que tú me decías a mí Baila así, baila así, baila así, baila Y ahora yo te voy a acompañar Baila así, baila así, baila así Mira, que ya el año nuevo va a llegar Baila así, baila así, baila así Oye, que ya el año nuevo llegó Y estando juntos, muy feliz bailemos Al compás del cha-cha-cha Baila así, baila así, baila así, baila Y ahora yo te voy a acompañar Baila así, baila así, baila así Baila así, baila así, baila así, baila así Oye, que ya el año nuevo llegó Y estando juntos, muy feliz bailemos Al compás del cha-cha-cha Al compás del cha-cha-cha Al compás del cha-cha-cha Al compasar ya, ya, ya Al compasar ya, ya, ya